Yo estoy bien respirando Tengo que hacer lo que a otros no les gusta hacer Bueno, eso me gano por salir a trabajar Y que mi esposita haya hecho resta en la casa Así hablo más fuerte Más fuerte Tengo que hacer lo que a los demás no les guste Soy muy ridículo Que la gente sepa que soy ridículo Y mi perra también Mis dos perros salieron igual que yo Payasos y ridículos Esa gata salió como su mamá Enojona Miseria Que sé porque esta casa es muy caliente Yo pensé que ahorita que con lo nublado Ya está fresco aquí ¿Qué? Este pantalón es el de las mil batallas Diario se va a ensuciar Porque con este saco pasear a los perros Porque lo intenté con mis pantalones normales Y siempre llegaban bien mugrosos Y son los que luego me llamo al trabajo Entonces me iba al trabajo todo mugroso Porque como habrán visto en uno de los videos Los perros andan corriendo en pura tierra Y luego quieren que los ande cargando Y me ensucian Entonces tengo que cambiarme La ropa especial para sacar a los perros Y me siento como ridículo a la mía Vigilan Un poquito A ver aves adentro Que está echando de su madre Bueno no me las pilla más nada más Como ya ahorita no se está ocupando Te chuburas Vamos a volver a acomodar Las playeras por color Porque así me las enseñó mi comadre maricondo Me gusta ordenar por color Habrá cosas que me salten y no hago Porque por desidia Como los cables de la tele No me gusta que se vean así Es pura desidia Pero ya después Ya habrá tiempo Ya les haré un video De como vamos arreglando la casa Poco a poquito Pero lo que si está en mis manos Es como el acomodar por color Bueno esto si no lo vean Esto si no está acomodo por colores Esto va por acomodo cayendo Porque sacamos una La guardamos Y pues nos ponemos otra No nos gusta repetir Y pues así las cosas Hoy me fui a trabajar Bueno saqué a los perros en la mañana Ayer dormí bien poquito De ayer a hoy Este Me dormí como al Una y media creo Cuarto para las dos Y me desperté Al cuarto para las siete Acostumbró Acostumbró levantarme a las siete Con eso me da tiempo Pero pues aproveché Y los perros correron Más de lo normal Bueno más del tiempo Que hacen en la mañana Porque en la mañana Solamente van a hacer el baño Y ya regresan aquí A seguir durmiendo Pero pues hoy Espero que se hayan cansado No sé su mamá Me fui al trabajo Hoy fue un día muy tranquilo De hecho No hubo nada de tráfico La ciudad estaba muy tranquila Estuvo de flojera Las horas Se me pasaron eternas Hice de todo Y nada más había Hablado unos cuantos minutos Y ya pues hasta ahorita Llegué Fui por queso Estoy con ustedes En un rato Vamos a comer ¿Qué nos vamos a hacer? Voy a hacer ejercicio Y le voy a meter El streamer al rato Ahí luego les paso Unos shorts Por si a alguien le interesa Ahí me siguen En mi canal de Twitch Bueno Al rato les Sigo diciendo Cómo va mi día Y aquí disculpen amigos La verdad se nos fue El audio Este No sé Por qué se nos fue Pero aquí estoy Nargando que Nos agarró El temblor Del día sábado En la calle De Isasaga La verdad es Que mucha gente No lo sintió Pero ahí en el edificio Donde estábamos Si se cimbró No sé si es por la cantidad De gente que estaba Ahí adentro Nosotros nos dimos cuenta Hasta que todos los locatarios Empezaron a cerrar las cortinas Y la gente empezó A correr hacia afuera La verdad todo quedó Solamente en un susto Y pues ya Nada más quedamos Hasta afuera Y ya no hubo Más que comentar Nada se oía mucho Y ya no hubo ¡Suscríbete al canal! No sé si con las canciones Bueno, decidí más bien empezar a ver si puedo ganar un dinero extra con lo de Uber Eats. Aprovechando que tengo la moto ahí parada, pensaba inventarla, pero sí me queda un poco de duda de quién la va a tener y si la va a cuidar. Entonces, fuimos directamente a las oficinas de Uber para dar de alta la moto. Me terminaron dando de alta a mí para trabajar y pues ver qué tal. Lo único es que no tenías una mochila y pues he estado observando mucho que luego les piden pizzas grandes. Bueno, no, grandes, muchas pizzas y pues era lo que me preocupaba porque vi algunas en Mercado Libre, pues de precios accesibles, pero muy chiquitas. Entonces, yo no sé qué hubiera hecho en el momento en que me pidan llevar unas cuatro pizzas y no tener cómo. Entonces, esta mochila la busqué en internet, estaba a buen precio, pues de un repartidor que ya no está trabajando, ya no lo ocupa. Y pues quedó ese trato, fuimos hace rato a recogerla a Metro Atlalico. La verdad es que la dejó súper mugrosa, ahorita ya se va adelantando, pero de plano. Bueno, muchas veces uno vende sin la conciencia de que mínimo un trapazo. La imagen habla mucho de uno. Entonces, por eso es que ahorita le estamos dando para poder trabajar. Vamos a ver en la semana qué tal nos va para ver las horas buenas. Afortunadamente creo que estoy en una zona céntrica que eso hoy me va a ayudar con el consumo de gasolina y pues mis tiempos. Pero bueno, ahí vamos con la mochila. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y al final a ver cómo nos termina yendo en este nuevo proyecto. Ahí, de todas las voy informando, les voy avisando. Ahorita vamos para ver el video. Gracias por ver el video. Y ahorita solamente es un extra para hoy y que yo me puedo llevar al trabajo. Nos queda igual relativamente muy cerca, ¿verdad? Está como 10 minutos caminando. Y, pues, es lo más cercano que teníamos. Antes había un chico. Antes había un chico de los cortos, pero, ¿qué pasó? Y, pues, de repente, lo cerraron, no sabemos si no pegó, este... El chiste es que nada, tiene abierto una puerta, pero no están vendiendo nada. No sabemos si también lo están remodelando, quién sabe qué sea. Pero, bueno, pues, es lo que nos toca, la verdad, nos fue bien porque en otros lugares donde hemos vivido hay veces que tenemos que hasta ir en carro o, no sé, tenemos que ir como 15 minutos de carro para poder comprar directamente en el Chedraui. Bueno, ya regresamos de lo verán, ya llegamos a casa, terminamos, este, comprando algo, un poquito de más, pero nada más era por entre el antojo y para completar lo que nos llegaba a faltar a la semana. Ya, este, también metí esto que fue lo que compré ahí en Isasaga, es un soporte para el teléfono, a ver qué tal sale porque es puro plástico y yo espero que me salga bueno para lo de el reparto de comida. Este, compramos las servituallas en $35 pesos, también, este, un Powerade para el antojo en $23 pesos, nos compramos el plátano, nos termina saliendo en $26, que fue un poquito más de un kilo. Nuestra sangría sin azúcar, $25 pesos, sopitas instantáneas, esto nada más es por puro antojo de pollo, nos salieron $9 pesos cada sopita. En $25 pesos, nuestras paquetes de galletitas, esto nada más para completarlo para el café, igual como a mi sobra le gustan, le trajimos un paquetito para ella. Este creo que estuvo muy bien, valió mucho la pena, porque fueron cuatro, este, paquetes de galleta por los $25 pesos. También compramos el choricito, $12 pesos, $15 pesos nuestro queso para completar para los sándwiches, la salchicha vera estaba en $27 pesos. Eh, ¿qué más compramos? El limón, creo, fueron $13 pesos más o menos, este, fue mucho menos de medio kilo. Eh, el jamón americano, aquí está, nuestro jamoncito que salió en $35 pesos. Eh, pues ya, originalmente nada será ahorita para cenar sándwiches, pero pues nunca falle que terminas trayendo cosas de más. Este, pues bueno, eso, por el momento es todo, ahí les seguimos informando qué sigue y qué hacemos. Bien, se me olvidó comentarles que habíamos comprado unos tamales, ahorita para acompañar la cena. Ahí la señora los da bien barato, son oaxaqueños, $10 pesos. Entonces, aquí está, hoy viene esperando a ver qué, qué le trajimos. Ya ahorita, estamos, vamos a cenar unos ricos sándwichitos. Les voy a echar un poco de aguacate. No entiendo por qué hay gente que no le gusta el aguacate. Dicen que la sensación, en lo personal, yo lo siento normal. Pero a mí me gusta mucho. Luego me hago mis tortas de aguacate. Ay, no. Y es que luego está muy caro. Entonces, hay que aprovechar las veces que o nos regalan el aguacate o está muy barato. Y pues me como las tortas de aguacate. Y ahorita no, no sé, a lo mejor un poco desanimado, no sé. Sí, perdón por repetir mucho lo mismo. Este, porque estaba viendo un video que probablemente Twitch ya no sea lo mismo. Ya muchos, muchas personas no se metan a ver, a ver qué encuentran. Si no, van directamente por sus streamers favoritos. Yo creo que lo voy a seguir dando. Este, sigo con eso, soy medio prohibido de repente, me quedo callado. Cuando juego con mis compañeros, mis amigos, es más fácil. Pero así solo, de repente, hasta hablo en voz bajita, no sé. O sea, como nadie me ve, se me dificulta a lo mejor hablar solo. La diferencia de YouTube es que en esos es en vivo. O sea, y si nadie te está viendo, pues nadie te está escuchando. Pero como tiene un poco de delay, pues tienes que de repente hablar por si alguien se conecta. Se no va a pensar que nada más estás callado. Pero pues ni modo, ya ahorita, en un rato, es la hora ya de prepararse para mañana. Preparar lo que uno se va a llevar, lo que uno se va a llevar, lo que uno va a bañar. Pues creo que prácticamente es todo eso. A ver si vemos alguna película en un rato. Vimos en la mañana la película, bueno, entre ayer y hoy, fue la serie, perdón, de Bronca. Está muy buena, yo se la recomiendo. No es la mejor, pero sí deja como que enseñanza. Es entretenida. Ahí sí tienen chance de verla. Chequenla. Y te deja pensando sobre el control de la ira. Bueno, ahí yo creo que me voy a despedir. No sé si vaya a pasar algo en un momento que me tenga que volver a conectar. Pero si no, me despido de ustedes. Recuerden dejar un like al video. Suscribirse. Si tienen oportunidad de compartir o recomendar, pues se los voy a agradecer mucho. Yo aquí les mando un abrazo. Espero que estén bien y que tengan un buen inicio de semana. Saludos. Saludos.